Una interesante visita que nos está enseñando cómo la microfracturación permite la explotación de estos yacimientos de gas no convencional y demuestra también que la explotación del sale gas es posible, técnica y económicamente, con requisitos medioambientales sostenibles, aunque ahí tendremos todavía que trabajar más, que también es beneficiosa en el sentido de que genera economía y puestos de trabajo en las zonas donde existe y nos está demostrando también esta visita que tenemos un buen socio tecnológico para poder hacer algo de esto allí en Euskadi. En Euskadi el 42% de la energía que consumimos la obtenemos a través del gas y además todas las previsiones dicen que el gas será a futuro uno de los principales componentes de nuestro mix energético y por lo tanto estamos redoblando esfuerzos en esa dirección, estamos ampliando la importación de gas licuado con el tercer gas en Bahía Vizcaya de gas que se empezó a construir este verano vamos a ampliar el almacenamiento subterráneo en la gaviota y también vamos a mejorar las conexiones transfronterizas como tercer objetivo del gas. Pero el cuarto está en esto, está en el gas no convencional, porque hemos hecho exploraciones en Gran Enara, en Álava, 14 exploraciones de las que 13 nos dicen que hay gas no convencional, que se estima que lo que puede haber allí son unos 184, 185 BCM, miles de millones de metros cúbicos que sería lo que consumiría Euskadi en 60 años, para que se hagan una idea la gaviota en sus 5 años obtuvo 7 BCM y ahora estamos hablando de 185 y por lo tanto hemos montado un consorcio con el EVE que tiene el 42%, algo más del 42%, con Geico que es lo que trabajan aquí con Devon que tiene un 28,8% y con otra compañía americana que precisamente se llama Cambria Europa que tiene un 35% para explorar con una especie de preproyecto las posibilidades que tendríamos allí. Además, queríamos hacer también de esta explotación, como con otros sectores del País Vasco, como redes inteligentes o como el propio vehículo eléctrico, algo que fuera tractor de la propia economía vasca. De hecho, aquí mismo nos han dicho que esta empresa que está explotando este pozo, que atracciona a muchas otras empresas del entorno generando un importante número de puestos de trabajo que es lo que pretendemos hacer allí. Por lo tanto, una visita positiva que, bueno, que lo que es es un poco la avanzadilla de lo que vamos a hacer en Euskadi en los próximos tiempos. ¿Hay alguna estimación en la caridad cuando se puede empezar a producir seguidas en Euskadi? Bueno, primero tenemos que, como digo, se han hecho las prospecciones, existen 13 pozos, diríamos, en los que hay gas, gas en cantidad suficiente y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, empezar a hacer las prospecciones en serio, ver el tipo de roca que existe y este para hacer una aproximación, pero ahora no la tenemos, ¿no? No sé si técnicamente ya habéis mirado más, pero creo que lo que tenemos ya es... Se van a hacer dos prospecciones adicionales y hasta dentro de un par de años no tendremos los resultados sobre la viabilidad técnica o económica de los yacimientos. Los indicios nos dicen que efectivamente puede haber lo que dice el Endacari, ahora hay que comprobarlo fehacientemente. No, pero creo que estas son operaciones a medio plazo, como es evidente, y lo importante es que hemos empezado ya. Están fundamentalmente en Álava, no vamos a todavía lanzar la libre para que nadie esto, pero están en esto que se llama la cornisa vasco-francesa, ¿no? Vasco-Cantábrica. Vasco-Cantábrica, perdón. Bueno, y la mayor parte estaría en Álava. ¿Se han hecho otras prospecciones en fuera de Álava? ¿Existe posibilidad de que en base de Álava pueda existir otros bosques de su habitación? Bueno, haremos más, pero lo que ha sido importante es que ahí había un número en un entorno cercano que nos permitían una explotación positiva, en el sentido de que ahí sí que podría haber mucho gas y obtener beneficios y trabajos en una zona concreta, y si esto sale bien, evidentemente podremos mirar otras. No, eso nos da para la autosuficiencia, más que para... Bueno, si tienes gas para 60 años es un paso más que importante, ¿no?, en ese sentido. Pero además tenemos, y dentro de la estrategia de gas tenemos los almacenamientos para casos de necesidad, como es el de Gaviota, como es el tercer tanque, como decíamos. Es decir, de lo que se trata es de tener un mix, de reducir la factura exterior, pero tener seguridad también de suministro, que es lo que es clave cuando hay una falta. Pero además tenemos la, con la interconexión con Francia, hay la posibilidad de hacer el retorno, tanto de almacenamiento como de venta de gas. A nivel frontal. ¿Qué es el negocio que tienen con el EVE estas empresas? ¿Qué aportan estas empresas y qué aporta el EVE? Las empresas, como estáis viendo aquí, aportan la tecnología, el conocimiento y la experiencia demostrada. El EVE, a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, aporta el conocimiento geológico de la zona de la cuenca vasco-cantábrica, que durante muchos años ha estado haciendo exploraciones. Hay que tener en cuenta que todas estas exploraciones, también, además del gas no convencional, se han estado haciendo pozos experimentales con rendimientos positivos de gas convencional. Por lo tanto, el EVE aporta el conocimiento de la geología y las otras empresas, aquí está, a la vista está, la tecnología. ¿Se puede hacer alguna estimación de qué volumen económico podría mover una actividad como esta? Pues no lo tengo en la cabeza, pero el dato relevante es que las prospecciones son el equivalente al consumo de 5 años de toda España y el equivalente a 60 años del consumo de Euskadi. Si eso lo combinamos con la importación del gas y el almacenamiento, pues estamos hablando de mucho tiempo para asegurarnos el suministro. Gracias por ver el video.